Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Janet Félix, yo soy Conchita Uriarte y somos platino principal de Immunotech. El día de hoy tú estás viendo video porque este mes hay una poderosa herramienta que son las videollamadas que todos los platinos están diseñando especialmente para ti. Todos los días de este mes tú vas a poder tener el video de un platino donde te va a compartir sus tips, cómo le hizo él para llegar al diamante. Quizás esa es tu meta de este mes, llegar al diamante. Y no importa si tú eres asociado, si eres plata o si eres oro, yo estoy segura de que si tú te determinas y trabajas todos los días que restan del mes para llegar a tu diamante, lo vas a conseguir. Déjame platicarte que el que tú llegues a diamante te va a traer muchas satisfacciones. Una de ellas va a ser el poder calificar para el viaje Elite Club de Immunotech en el año 2019. Es un viaje con el increíble destino de París, una ciudad que estoy segura que en algún momento de tu vida has deseado conocer. Y si ya la conoces, yo creo que Immunotech nos va a llevar a otro nivel. Vamos a vivir una experiencia extraordinaria. Este puede ser el mejor viaje de tu vida. Aparte de este viaje de Elite Club, también tú vas a tener la bendición de estar en el rango de diamante. Como rango de diamante, déjame decirte que tu vida comienza a cambiar. Tu vida comienza a cambiar porque ya eres ejemplo para todo ese equipo que te está viendo, que te está siguiendo, que el diamante se puede lograr. Quizás tú hoy ves este video y piensas que la meta del diamante es muy lejana para este mes o es muy lejana para ti. Y te entiendo por qué a mí me pasaba eso. Cuando yo vi el plan de compensación de Immunotech y cuando veía todos los diamantes, platicar su cheque más alto, su cheque más bajo, su primer cheque, en cuánto tiempo lo hicieron. La verdad es que yo creía que esa meta era muy lejana para mí. Pero cuando tú te determinas y cuando tú trabajas profesionalmente en este negocio, cuando lo desarrollas de manera profesional, déjame decirte que esa meta es mucho más rápida de lo que tú crees. Cuando el diamante llegó a mi vida y a mi cuenta bancaria, la verdad es que me di cuenta que esto no nada más era un trabajo, sino que era un proyecto de vida. De verdad que el llegar a diamante va a traer muchas cosas en sí, va a dar ese cambio. Y bueno, yo quiero que Conchita nos comparta unos tips que te puedan ayudar a ti para que tú puedas llegar a esa meta en este mes que tiene muchísima magia y sé que lo vas a poder lograr con lo que ella nos va a platicar ahorita. Gracias, Janet. Sí, definitivamente yo creo que tú puedes lograr ese anhelado rango de diamante y estar en ese maravilloso viaje en París. De verdad, si tú estás en este proyecto, si ya tomaste la decisión de ser parte de la familia Imunotec, es porque tienes todo para lograr el máximo rango, para lograr tu máximo sueño. Lo único que tienes que hacer es que no solo desees ser diamante, que transformes ese deseo en una decisión firme de lograrlo. Que sea una decisión con determinación y acompañada con acción. Yo recuerdo que Janet y yo duramos de diamante ejecutivo como dos años y claro que queríamos ser platinos, claro que teníamos ese deseo, pero ¿sabes qué? El día que tomamos la decisión y que lo determinamos, entonces es cuando sucedió. Yo recuerdo que tuve que hablar con mi hija menor, Naomi, de siete años y hablé con ella y le dije, mi niña, tengo una meta grande que quiero lograr. Yo sé que estoy todo el tiempo contigo, que yo te llevo a la escuela, que voy por ti, que hacemos tarea juntas, pero de verdad, mi amor, tengo una meta que me emociona mucho poder lograr y que si la logramos, nos va a ir súper bien a todos. Y te voy a comprar un regalo. Le digo, ¿tú me apoyas con mi meta? Yo no quería dejar a mi niña porque pensaba que pues le iba a hacer falta tiempo conmigo, que yo tenía que estar con ella y en verdad disfruto estar con mi hija, pero cuando yo le compartí mi meta, ella se emocionó tanto que dice, sí, mami, sí, claro que sí, yo te ayudo con esa meta. Dime qué quieres que yo haga. Le digo, lo único que tengo que hacer, mi amor, es viajar un poquito más. Te voy a seguir atendiendo, pero voy a viajar un poco más y voy a contratar a alguien para que te ayude con las tareas. ¿Te parece? Mi niña encantada aceptó y solo me pidió un regalo. Es maravilloso porque en la noche ya mi hija estaba pidiendo porque esa meta se hiciera realidad. Es muy bonito cuando tu familia te apoya. Así es que ya que tomaste la decisión y tienes la determinación de lograr tu diamante este mes. Habla con tu familia, negocia con ellos, diles, ¿sabes qué? Estoy determinado de lograr una meta porque esta meta, si al lograrla va a cambiar nuestra vida para toda la familia. Así es que cuento con su apoyo para lograr esta meta y explícales cómo el que tú logres el rango de diamante les va a beneficiar a ellos. Y cuando ya hables con tu familia, entonces ve con tu equipo y diles que estás determinado a lograr tu diamante y ayudar a cuatro personas a lograr su rango de diamante. Y busca en tu organización, habla con tu equipo y diles, diles de tu meta y busca en tu organización esas cuatro personas comprometidas para lograr el éxito. Personas que tengan hambre de realmente triunfar, hambre de tener un estilo de vida diferente. Cuando encuentres esas cuatro personas, enfócate en ellas a desarrollarlas y acompañarlas a que alcancen mínimo su rango de oro este mes, para que las personas quieran estar contigo, para que logres integrar ese equipo ganador, ese equipo de campeones, los cuales los vas a formar como oros este mes para próximamente llevarlos a rango de diamante, entrenarlos y desarrollarlos como líderes, ellos tienen que sentir que realmente confían en ti. Por eso te conviene hacer esto de manera profesional, con pasión, con el corazón, con entrega. Que ellos vean en tu mirada la determinación de hacer las cosas en serio y en grande. Si ya las personas confiaron en ti, entonces ellas también van a sentir que realmente ellas te importan y van a querer hacer ese equipo contigo. Además, cuando te vean determinado, cuando te vean haciendo esto de manera profesional y bien enfocado, ¿qué crees? Sabrán, ellos tendrán la certeza de que tú los puedes ayudar a llegar al siguiente nivel, a su siguiente rango, de que tú puedes ser esa persona que les va a ayudar a cambiar su vida. Para que estas personas puedan crecer y estar contigo, necesitas enfocarte al 100% con ellas, a lograr su rango de oro este mes. ¿Y qué crees? En automático llegará tu diamante. Para que esto se vea y esto suceda, solo necesitas hacerlo de manera profesional. Prepáratele todos los días. Escucha audios de empoderamiento, escucha historias de éxito que te motiven, que te emocionen, que te mantenga en una frecuencia motivada. Yo sé que en este mes hay muchas actividades, pero tú estarás enfocado en construir tu negocio, en lo que será algo que te dará tu libertad financiera a ti y a tu equipo. Enfócate este mes en tu meta y sé que lo vas a conseguir. Pide asesoría, pide mentoría en tu línea de patrocinio. Busca un mentor, alguien que tenga el resultado que tú quieres tener y te aseguro que tu líder estará feliz de guiarte y de acompañarte a lograr tu diamante este mes. Porque verdaderamente es muy emocionante ayudar a otro a cambiar su vida. Y sé que tú estás listo para llegar a ese rango de diamante. Sé que si tomas la decisión, lo haces de manera profesional, te conectas con el corazón, con tu equipo y realmente los ayudas a ellos a llegar a su rango de oro. Llegará tu rango de diamante. Tienes todo para lograrlo. Tu decisión, tu determinación y tu acción te llevarán al éxito y estaremos celebrando próximo tu diamante. Sé que lo puedes hacer, sé que lo puedes lograr, solo necesitas tomar la decisión hoy. Toma el teléfono ya y llama a esas personas que tienes en tu lista de contactos. Llama a esas personas de tu organización. Llama a todas las personas que tengas en seguimiento y ahí encontrarás esas cuatro personas que te ayudarán a llegar al rango de diamante a la misma vez que tú les ayudas a ellos a lograr su rango de oro. Hazlo ahora porque te mereces lo mejor. ¿Y qué crees? París te está esperando.